Estamos ya en la dispersión de todas y cada una de las casi 11.000 becas de educación media superior para la Universidad Autónoma de Zacatecas en el estricto de poderles otorgar a los compañeros que cursan preparatoria su apoyo ministral. La verdad es que no vamos a descansar hasta que la inmensa mayoría de nuestra comunidad universitaria pueda tener todo este tipo de apoyos que emprende el gobierno de México. Agradezco mucho, de verdad, que ustedes hayan atendido y que se hayan tomado un ratito de su mañana. No quiero detenerlos más. Les deseo muchas, muchas felicidades en el marco del inicio de esta semana del estudiante. Que estas becas sean para bien de ustedes, para que les ayuden en su formación, pero sobre todo para que puedan ustedes culminar sus estudios de nivel superior. La institución de la institución hace un gran esfuerzo, por total de 14.000 dietas diarias en sus comedores. Y tener a más de mil jóvenes en sus casas estudiantes. Es una función muy importante que realiza la institución en un proceso de convertirse en un regulador social. La universidad en esta coyuntura, en este momento, juega un proceso muy importante en la guarnabilidad del estado. Tener a los jóvenes en las aulas, tenerlos en los laboratorios, tenerlos en las actividades deportivas, en las actividades culturales, en el arte. Es mil veces tenerlos en esos procesos que ahorita que ahorita nos descuidemos. Creo que esta entrega de becas no es un gasto. Es una inversión para el futuro de Santa Técnica. No me resta más que agradecerle al gobierno de la República esta entrega. que podemos conformar y hacer muchísimas cosas en conjunto. Podemos trabajar por el bien de nuestra universidad, de nuestro estado, de nuestro país. Y que podemos sacar muchísimas cosas de antemano a mis queridos estudiantes, estudiantes de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que saben que van a contar con la universidad para seguirnos apoyando. Muchas felicidades, muchas gracias y enhorabuena. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!